Sí, en realidad, bueno, yo soy profesora en letras, me recibí en Santa Fe, en la UNL, y yo nací acá en un pueblo muy cerca de Rafaela, en Susana, un pueblo gringo, prácticamente de toda población de italianos y algunos suizos alemanes. Bueno, después la vida me fue llevando por distintos lugares, estudié en Santa Fe, viví muchos años en Buenos Aires, más de 13 años, y después volví. Y siempre di clase en mis 30 años de docencia, ya que ahora me jubilé, di clase en distintas escuelas secundarias. Y bueno, y no hace muchos años me dediqué a la escritura, por una experiencia personal que, bueno, necesité de alguna manera sacar un montón de cosas que tenía guardadas, y por sobre todo esos relatos de los abuelos, de mi abuela materna que siempre nos contaba, y que mi madre a lo largo de su vida también trató de proyectarlos. Y bueno, era una deuda, ¿no?, con la familia, con el pasado. Y más que nada rescatar los orígenes. Ellos eran suizos alemanes, llegaron con las primeras generaciones de inmigrantes, y llegaron a San Jerónimo Norte. Después la vida los trajo para Villa San José, bueno, y ahí formaron su familia, y bueno, después Susana, todos estos pueblos de la zona tienen raíces suizas alemanas. El apellido de mi mamá era Valker, o sea, allá en San Carlos hay, en San Jerónimo hay, es como que son un referente. Y bueno, esa necesidad de rescatar todo lo que ellos me transmitieron. Y era una deuda que yo tenía, y de alguna manera me puse a estudiar e investigar, y bueno, y salió esta novela. Si bien ya tenía cuentos escritos, tengo el rescate histórico y fotográfico del pueblo de Susana, donde escribí también todas las estampas relacionadas con el origen del pueblo y los personajes más destacados, bueno, pero la idea es esta, de llevar de pueblo en pueblo esta historia, que no es solamente de la familia, es la historia de todos los inmigrantes que llegaron. Porque en la novela no hay apellidos, porque las vivencias y los sufrimientos fueron paralelos, o sea, todos vivieron lo mismo. Ajá, ¿y cuál es el entramado de la novela? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué historia hay ahí? Bueno, primero, a lo largo de toda la novela hay una historia personal mía, ¿no es cierto?, que me ocurrió hace unos veinte y pico de años, que es la que va dando el eje para que esa abuela y esa nieta se reencuentren y reconstruyan la historia de los primeros que llegaron. Y en esa historia aparecen los sabores, los aromas, las comidas, las reuniones familiares, cómo llegaron al puerto de Buenos Aires, cómo se trasladaron a Santa Fe en aquella época, de ahí el traslado al interior con las carretas, lo que implicó en aquel momento el uso de la palabra, la palabra que ellos traían no era la palabra que estaba acá, entonces la comunicación con el otro, con el criollo, con el aborigen, con los italianos que estaban en la zona, porque el diálogo fue fundamental para poder construir. Entonces todo eso está en la novela. Y el libro va acompañado de un recetario de comidas que son herencias de la familia, de las recetas de la abuela y de las amigas de la abuela. Con la historia de cada comida también. Las milanesas alemanas, las papas a la crema, los rujles o los pasteles suizos, bueno, el puchero criollo que también se hacía, o sea, el intercambio cultural, cómo fue acrecentando, ¿no es cierto?, la convivencia, porque sí o sí era una forma de sobrevivir. Si no se comunicaban, no podían vivir. Claro, claro. Sí, sí, con las barreras idiomáticas que generaba precisamente las lenguas tan disímiles, pero tal vez con el dolor propio que se fundía, más allá de los italianos, los suizos, los franceses, que se entrelazaban, ¿no? Claro, pero además ellos trataron de mantener o de preservar en el hogar la lengua que trajeron. Y hacia afuera tuvieron que aprender el castellano, porque era la única forma de comunicarse. Entonces, obviamente, ese castellano se acrecienta de una manera impresionante con todo lo que recibe de los italianos, de los suizos, de los alemanes, de los franceses, de cada uno que llegó, fue incorporando palabras a ese castellano que tenemos hoy. Si bien mi mamá contaba que los abuelos no fueron muy abiertos en el sentido de enseñar la lengua que trajeron, la guardaban para ellos, la guardaban para las discusiones, rezaban en alemán, pero a los hijos, en realidad, es como que los privaron de ese conocimiento, costumbres. Los italianos fueron más abiertos, porque la mayoría sabe alguna canción en italiano o palabras, ¿no? Pero los alemanes fueron más cerrados en ese sentido. Claro. Susana, ¿el libro está siendo un raíz por estos pueblos que tenemos toda una inmigración gringa muy fuerte? ¿Está recorriendo cada pueblo, cada ciudad o es una situación excepcional esta? No, no. Yo empecé presentándolo acá en Rafaela, en la UNTE, que es la Universidad de la Tercera Edad, donde también dictó clases, y después fui a la Sociedad Helvética de Santa Fe, después fui a Humboldt, a la Sociedad Suiza Wallis, después fui a San Jerónimo, al Centro Cultural del Club Atlético de Libertad, y ahora voy a San Carlos Sur. Generalmente voy a lugares donde tengo contactos, qué sé yo, amigos o algo, que me hacen contacto con la gente del lugar. Por ejemplo, en San Carlos Sur la tengo a Silvia Offer, que es una compañera de estudio que nos conocimos allá por los años 80, en Santa Fe, cuando ingresamos a la facultad. Y así, en cada lugar siempre hay un referente que a mí me convoca, ¿no es cierto?, para llevarlo. Sí, la verdad que son experiencias hermosas, porque es una presentación distinta. Yo llevo cosas que pertenecieron a mi familia, va a haber un brindis con algunas recetas de la abuela para degustar, mis hijos son músicos, así que hay música, me va a acompañar, generalmente me acompaña alguno de mis parientes suizos o de San Jerónimo o de Humboldt con su verdulera, esta vez va a estar el coro de San Carlos Sur, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es un rato, es una presentación distinta, muy abierta, donde se puede charlar, compartir un momento, conocer. Muchas veces terminamos siendo parientes de uno o de otro, eso es lo más importante. Un momento distendido, también sé que la Biblioteca de San Carlos Sur va a llevar algunos de los libros que trajeron los primeros inmigrantes, que eso es un valor histórico impresionante, y obviamente le tengo que agradecer a la comuna y a José Luis Están, que fue maravilloso, porque desde el primer momento me abrió las puertas para que yo pueda ir, ¿no? Eso no tiene precio, porque algunos lugares son más reticentes en ese sentido, ¿no? Yo voy con mi gente, con mi familia, y armo todo, y bueno, y pasamos un buen rato. Esa es la idea. Qué bueno. Me imagino, en una parte dijo, y además se van a mezclar algunas recetas de cocina, me quedé pensando cómo son las milanesas alemanas. Ah, las milanesas alemanas, esos son secretos. Hay que leer el libro, no me lo cuentes. Sí, no, él tiene queso rallado junto con el huevo. Ah, viste. Ah, y las papas a la crema. Esas imágenes de mi abuela no se me van a borrar nunca. Una bomba. Sí, no, no, nadaban en la crema las papas. Sí, no, una cosa. Y estos pasteles alemanes, los krujles, tienen distintos nombres según cada pueblo. Es como una torta frita dulce, porque lleva huevo, leche, crema, y después se estira muy finita la masa y se cocinan fritos. Entonces quedan con globitos y hondanadas así, y son exquisitos. Y se los espolvorea con azúcar. Así que a degustarlos. Muy bien. Esa es mi tarea del viernes a la mañana. Está bien. Preparando todo para el viernes a la tarde. Sí, 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 así es la cosa. Yo tengo todo organizado. ¿A qué hora comienza toda esta exposición? Y a qué hora vamos a poder conocer un poquito más de su libro el viernes próximo. Está planificado para las siete y media de la tarde, más o menos, el horario en que ya toda la gente sale del trabajo. Y ya, bueno, empieza el fin de semana. Siempre se espera un ratito. Bueno, depende de la convocatoria. Tampoco muy tarde no conviene hacerlo, porque, bueno, ya los días se acortaron mucho. Y por ahí de pronto la gente tiene otras actividades. Pero los espero, porque realmente es un placer poder ir a San Carlos Sur. ¡Suscríbete al canal!